¡Hola! ¡Hola! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Super Mario Maker 2 del modo historia, ¿vale, chicos? Chicos, recordad, hemos acabado de hacer el castillo totalmente, y solo nos falta hacer la figurita esta... ¿vale? Se necesita un montón de dinero. si habéis visto mis capítulos del modo historia, he dejado el modo historia por decirlo de alguna manera era finiquitado ¿vale? quiero decir esto va a ser modo historia pero voy a conseguir monedas fuera de la cámara ¿vale? ¿por qué quiero conseguir monedas fuera? pues para poderos traer la escultura o como lo queréis llamar que nos dan extra de New Super Mario Bros, ¿vale? bueno de New Super Mario Bros no de Super Mario Maker, ¿vale? así que con vosotros voy a hacer los niveles que no tengo e ir consiguiendo monedas y yo fuera de cámara repetiré niveles para ir consiguiendo monedas, ¿vale? creo que la otra vez me quedé con 2.400 o algo así y tengo 1.000 monedas más y hoy vamos a ver si conseguimos monedas y pasamos niveles, ¿vale? así que vamos a hablar con nuestro tos del supervisor esto es lo que tengo disponible ahora mismo, ¿vale? como veis estas primeras páginas las tengo hechas enteras, ¿vale? sí, sí, sí así que vamos a la lluvia gélida son 200 monedas más lo que pueda conseguir he diseñado un nivel lleno de obstáculos para los niños que lo pasen bomba haciendo gimnasia no le vendría mal practicar los saltos de longitud así que los dejo R mientras corren con I ¿vale? dale duro figura vale este nivel creo que recordar ya sé cuál es me costó a mí lo mío hasta que me di cuenta lo de pulsar R pero bueno, vamos a intentarlo nosotros, ¿vale? como veis sigo siendo malísimo pero bueno, da igual hombre, aquí podría conseguir un montón de monedas fuera coña vamos vamos, 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 vamos ahí va me caí ostras me caí, me caí, me caí la lié, ¿vale? pero se puede conseguir un montón de monedas aquí, ¿eh? fuera coña me mola se puede conseguir un montón de monedas mientras que no te mates ¿vale, colegas? si te matas cada dos por tres no vas a conseguir ni la mitad de monedas bueno, a lo mejor consigues tres, cuatro más pero bueno vale, que sí que ya me acuerdo de ti ahí va la cagué la cagada y el gol, ¿vale? tengo cinco vidas, cinco intentos ya solo me quedan dos dos y la cero, ¿vale? o sea, tres, creo creo recordar que son tres, ¿vale? vale vamos allá salto 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 podía haber ido para arriba, ¿vale? no os digo que no bien 91 vidas no está mal es entretenido el nivel y fácil para conseguir moneditas extra, ¿vale? o sea, hemos conseguido 200-291 no está nada mal, chicos no está nada mal iremos aumentando, ¿vale? creo que cada las subversoras son cada mil monedas nos da algo, ¿vale? así que guay copas tropas es la hora de ejeritar el coco hay que usar interruptores on y off y dirigir copas con cabeza ¿te ves capaz de llegar a la meta? sí, seguramente ve con cuidado vale, magnífico iré con cuidado, colega o por lo menos esa es la idea ir con cuidado mucho, 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 mucho cuidado pero bueno, da igual ah, vale ya sé cuál nivel es vale, tonto este me costó un rato como recordaréis en mis otros vídeos esto de los interruptores no va conmigo, ¿vale? esto de los interruptores y yo no va conmigo, ¿vale? me cuesta un montón no sé por qué porque soy así de fe pero bueno, da igual bien nos vamos colegas fantástico maravilloso idiota la tengo que matar la tengo que matar la cagada y el gol lo tengo que matar ¿verdad? no es Bien, fantástico, fabuloso. Realmente, si no ha jugado alguna vez, es una auténtica locura esto, ¿eh? Vale, la ha cagado, ¿vale? Creo que ya sé cómo era, ¿vale? Pero bueno, pos las moscas. Ahora hay que esperar, recordar, creo. Vale, va para allá, la dejamos caer y ahora viene para acá, ¿vale? ¡Ven conmigo, tortuguita! ¡Ven, ven, 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 ven! Sí, ven, le doy... Ah, vale, menos mal, digo. ¿Vengo? Bueno, mejor, ¿vale? Casi puedo conseguir más monedas y me quito de hacer pantallas extras al final, ¿vale? Así me quito de hacer pantallas extras al final, ¿vale, chicos? Es que es innombrable. Vamos allá, conseguimos 45, 150... Ya tenemos 4.000 moneditas, ¿vale? ¡Ricas, ricas! Vamos allá. Esto es lo que tengo disponible ahora mismo. Vale, zapatos en las nubes. Quería jugar al nivel, yo mismo, pero ando pillado de tiempo, ¿podrías hacerlo en mi lugar? He oído el rumor que es posible caminar sobre mordiscadores si te enfundas el zapato de Gomba, ¿vale? Demuestra lo que vale hacer figura, ¿vale? ¿Guay? Me parece magnífico, maravilloso. Mola, mazo. Y mola. Vamos a por el zapato. Que nos lo exigen en esta aventura. Creo que nos lo exigen. A lo mejor, ¿no? A lo mejor puedo pasármelo sin zapato. Pero no. Me lo exigen, ¿vale? Maldito. Me han matado, no me han dejado ni dos. Vale, olvidémonos de coger la moneda, ¿vale? Porque me han matado tontamente. Así que, vamos allá. Vamos, vente conmigo, colega. Colega, vente conmigo, vengo, 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 vente. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vale, guay. Vale, guay. Vamos. La ha liado, ¿a que sí? Creo que la lié. Pero bueno, por si acaso, no puedo meterme, ¿vale? Sí, la ha liado. No puedo subir. Sí, puede subir, pero hay que hacerlo rápido. Vale, la ha liado de nuevo, ¿vale? Dos veces que la ha liado en este nivel de zapatos entre las nubes. ¿Por qué? Porque sí. Zapatos entre las nubes, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer, no? Tiritirit. Pa, 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 pa. Eh, métete, 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 métete. Vamo... Vámonos. Chururururururiti. Guau La cagada, vale Bueno Pues nada, vamos por aquí Vamos Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos Y no he podido saltar Bueno, me quedé sin nubes Vámonos Bien Ahí va La cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué A ver, colega Gracias Hasta luego Menos mal que la pasé Menos mal Todo hay que decirlo Una flor de fuego, que bien Vamos Vamos, vamos, vamos Uy Me ha faltado una para la vida Vamos Y vamos allá Vamos Y nos llegamos Vale Fantástico Fabuloso Maravilloso Concentración Chicos Concentración A ver cuántas monedas No lo sé 150 66 200 y pico Vale 250 monedas Vale Extra Vamos allá Esto es lo que tengo disponible ahora mismo Como veis Castillo de gota de lava He intentado recrear un lugar que viste hace mucho tiempo El castillo en el que hacía un calor tremendo Y no paraba de surgir gotas de lava Ponte el caparazón de Bootsy y Beetle Y si quieres compartir la experiencia Claro Quiero compartir la experiencia O sea Que guay Llevamos 10 minutitos Bueno, no está nada mal Casi llevamos mil monedas En 10 minutitos ¿Quién lo... Oigo Oh no Eh Fail 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 del día, ¿vale? El fail del día ¿Por qué? Porque somos así Somos maravillosos Somos súper estupendos Uy Casi la cago de nuevo, ¿vale? Fue la coña Por los pelos No, por los pelos no Por los pelos no Sí, caen monedas Una moneda de 10 ¿En serio? ¿No he cogido la moneda de 10? Espérate, espérate que te vaya a la lío, ¿eh? Pasarán No se quedan No pasa Bueno Cogemos La seta Bueno, cogemos el banderín El banderín de córner Uy, va Me van a dar ¿Quién se apuesta a que me dan? No lo sé Vale Vale ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un caparazón Seguro que caen cosas del cielo Bueno, sí Sí, caen cosas del cielo Vale Ya me han quitado el caparazón Así que Qué poco me va a durar la vida Que es maravillosa Es maravillosa la vida, ¿vale, chicos? ¡Idiota! Creía que llegaba Creía que llegaba ¡Qué idiota soy! Castillo de gotas de lava Bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Vale No la cagues A ver, lo sé Vamos al del medio Cogemos la seta Saltamos Saltamos Y me acuerdo De todo el mundo ¿Vale? Me acuerdo De todo 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 El mundo Vale Vale Que caigan Todas las que quieran Y bueno Esa ya la cogeré En algún momento No os digo que no No os digo que no ¡Uy, va! ¡Qué pena! Podría haber cogido al bicho ese En serio ¿En serio? ¿Dos? ¿En vez de uno o dos? Sí, ya llegué ¡Ya llegué! Ya llegué Menos mal Bueno, a lo mejor había ahí algo Yo que sé No está mal 80 monedas más 150 Creo recordar O a lo mejor son más A lo mejor son más No, sí Son 80 4.500 ya casi Prácticamente Prácticamente, colegas Vamos a continuar Blooper de la Gresca Vale Vamos allá 15 minutitos Llevamos Vale No está nada mal A ver qué tal se me da Bloque de la Gresca Que no tengo ni idea Tras eliminar Todos los bloopers Que hay 10 Podemos llegar a la meta Vale, colegas Ahí va Me voy Estamos en un mundo perdido Ahí estamos Genio Manavilloso Ah, vale Vamos 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 Venga Y dos Y cinco monedas extra Bueno Pues cinco monedas Estras A ver qué se le va a hacer Chicos Solo veinte monedas extra Creo que me van a dar Muy pocas monedas Por este nivel Pero bueno Ya vamos a las 4.500 Empezamos con Diez monedas más Vale Guay Mola Vamos a intentar Hacer los cinco mil O eso creo Si no se me hace Lakitu Bueno Lakitu Malo Jeje He creado un nivel Basado en un desierto Que está protegido Si crees que puedes Superarlo Lo llevas Claro Pero Para ponerte Los dientes largos Tengo preparado Un cuantioso premio Si lo consigues Vale Voy a demostrar Que lo puedo conseguir Figura Lakitu bueno Y un Lakitu malo No me acuerdo Exactamente Como va Este nivel Pero bueno Podremos intentarlo Vale Ah, vale Ah, ya me acuerdo De este nivel Hay que tener cuidado Con las tonterías Que se hacen Mientras no le doy Hasta que no aparezca Nadie Vale Guay Vale Genial Vale 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 La cagada Y el gol Eh, solo 8 monedas ¿En serio? Solo 8 monedas Bueno, a ver No es un nivel Difícil Pero no me acordaba Yo de muy bien Como iba O sea, que guay Nos quitamos Vale 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 Vamos allá Vamos allá Vamos bien O relativamente bien ¿Por qué no? Vale Vale Fantástico Maravilloso A ver si ya no llego Pero bueno Da igual ¿La estrella para qué? Ah, vale Guay Vámonos Que nos quedamos aquí Colegas Vale Bien Bien Fantástico Fabuloso Vamos Ya por la mitad Del nivel Creo recordar Entonces, ¿verdad? Adiós Bueno, no, no hay ¿Qué es lo que se puede hacer? No hay ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya te voy a ver No hay ¿Qué es lo que se puede hacer? Quiero No hay 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 Tengo 90 más 200 300 moneditas prácticamente Bien, 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 bien Pero bueno chicos, voy a dejar el capítulo por aquí He llegado a 4.900 monedas No está nada mal Bueno, no está nada mal, ¿vale? Y vamos a hacer otro siguiente capítulo Lo que no sé es si ir comprando ¿Vale? Ya que tengo monedas Vamos a ir reconstruyendo un poco, ¿vale? En la figurita, ¿vale? Ya que tengo monedas, vamos a ir ¡Qué alivio! Gracias por la vida Tengo que compensar que nunca había visto a Bowser tan cerca de antes Si vuelve a intentar alguna treta Le daremos un buen scan viendo Como que me llamo Toadete ¿Verdad, Mario? Verdad Hola, Mario, no tendrás monedas Porque si le das con unas mil monedas de nada Invertirás, podríamos construir algo ¿Qué opina? Venga, sí, venga Vamos a construir las dos mil primeras monedas, ¿vale? Entendido, vamos allá Vamos allá, mirad chicos Esta es la cultura que quiere Que nos quieren organizar Colegas Esto, ya está listo Es espectacular, ¿verdad? No me extraño que te hayas quedado sin palabras Esto Si te os he hecho una moneda, habla conmigo Y quizás pueda invertir en alguna otra cosa Vale, vamos allá Vamos a hablar Mario, no tendrás poca soledad Con unas mil monedas de nada de invertir Podríamos construir algo ¿Qué opina? Sí, venga, vamos allá Vale Pues nada, he entendido Allá vamos Vale, guay Chicos Ahí está Mario, está Luigi Está todo el mundo, ¿vale? Esto ya está listo Uf Cualquiera habría tardado el doble de tiempo En finalizar la obra como esta, ¿sabes? Esto Si te sobran unas monedas, habla conmigo Bueno, nada chicos Ya nos sobrará otro día otra moneda, ¿vale? Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Sí, así, así Like, comentar Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas Y todo el mundo que queráis Y qué decir más Que nos vemos en el siguiente capítulo Con más y mucho mejor ¡Adiós!